Durante siglos la muerte ha causado terror a la humanidad. ¡Hasta ahora! ¡Hola, Calamira! Billy y Mandy no tienen miedo a la muerte, es la muerte quien tiene miedo de ellos. No te pierdas las macabras aventuras de Billy y Mandy, de lunes a viernes en Bung, en Factoría de Ficción.